Para nosotros como habitantes de la zona de reserva campesina de la Perla Anazónica, la gobernanza dentro del territorio es muy importante porque nos permite colocar unas normas dentro del tema de la productividad y la conservación de una forma responsable. Bueno, esta gobernanza está contemplada dentro incluso de nuestro plan de desarrollo y está dentro de la normativa que estamos proponiendo o que estamos construyendo dentro del plan de manejo ambiental. De qué forma nosotros somos, digamos, responsables con el medio ambiente sin tener que afectar la economía de las familias campesinas en la zona. Es muy importante el tema de la conservación, el de recuperación de especies, el de recuperación de costumbres para que volvamos a esos ancestros nuestros, a esas raíces nuestras, a ese ser, a esa identidad como campesinos. Pero también con esa visión que siempre hemos tenido y es el de que se necesita conservar para poder vivir y para poder estar. El modelo de paisajes productivos sostenibles nos da la posibilidad a los habitantes de la zona de reserva campesina de tener una economía sostenible y acorde a con la visión y la visión que se da dentro de la zona de reserva campesina. En el tema de conservación, pero también de producción, en esos límites que hay entre lo agrícola y lo ambiental. Es siendo para nosotros importante el poder que todos los habitantes de la zona tengan conocimiento de la importancia que tiene el ambiente para no solamente el momento, en este momento que estamos viviendo, sino para las futuras generaciones que van a estar en esa zona de reserva campesina, para todos esos hijos, esas hijas, para toda la humanidad. Eso es importante porque también con esos modelos sostenibles la economía puede ser más productiva. Nosotros hemos implementado proyectos en sistemas silvopastoriles que nos ha posibilitado el poder tener más ganado en menos hectáreas de tierra. Y por la parte de los cercos, entonces también se pueden recuperar de especies maderables. Entonces, son modelos, como les decía, muy productivos, pero también muy amigables con el ambiente.